Precisamente ahí en Ciudad Juárez una maestra aporta su granito de arena para cambiar o intentarlo el futuro de su comunidad. Bueno, yo trabajo en una escuela que está en una zona vulnerable de la ciudad, entonces eso me hace mucho, todavía mucho impacto, me causa impacto. Entonces es como que yo quiero contrarrestar ese medio en el que se desenvuelven y que conozcan que más allá de su colonia en la que están y en lo que pueden vivir y hasta donde tienen el alcance, que hay un mundo diferente y que ellos pueden tener contacto. Es Karina Domínguez Mata, quien preocupada por el ambiente de inseguridad en el que viven sus alumnos en Ciudad Juárez, les inculca y promueve la cultura. Siento que yo se los inculco primero que nada por el gusto que yo tengo por la danza y pues por otras artes, ¿verdad? Siento que eso implica mucho en el que yo se los quiera transmitir. Considero que una persona que conoce y que tiene ese gusto es más fácil difundirlo. La maestra se ha propuesto como objetivo contrarrestar el medio en el que se desenvuelven al ver que sus padres no cuentan con la posibilidad de llevarlos a eventos que tienen que ver con el desarrollo cultural. Incluso a veces los papás pues no tienen esa posibilidad de llevarlos a esos espacios, entonces me gusta ser yo la que les pueda pues abrir un poquito el panorama y experiencias que probablemente no conocen y sería difícil a lo mejor que las conocieran, entonces me gusta acercarlos a ellos para que tengan ese conocimiento. Para Imagen, con información de Salvador Gómez. Y bueno, justo por el trabajo que realiza en favor de la cultura, la maestra Karina es una de las oradoras en la presentación del programa La Cultura en tu Escuela. Este proyecto complementa el nuevo modelo educativo y busca fomentar la creatividad a través de actividades como la cultura, la pintura, la música, entre otras disciplinas artísticas. Gracias.